Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi primer video tutorial de como hacerle el mantenimiento con una suspensión XCT versión 3, aplicable también a las versiones XCM y XR en PCM. Aquí tenemos ya lista nuestra suspensión XCT, ya está limpia todo cuadrado. Empezamos desconectando el cable de la manigrera de freno. Si tienen freno hidráulico, pues tendrán que soltar el cálipo. Y si es mecánico, igual suelten el cable. Empezamos con una llave 10, quitando los tornillos. Procedemos a lo del retirado de la botella. En este caso yo puse un palo de escoba para poder sujetar la bicicleta y darle un buen trabajo. Aquí hemos retirado la botella. Recuerden que ella puede salir con suciedad, así que tengan presente siempre poner donde van a trabajar papel periódico o algún trapo para que no sea su servicio. Aquí están las botellas. Empezamos limpiando las barras de cualquier suciedad, mugre o grasa que tengan. Si está un poco oxidada, recomiendo darle un poquito de lija para que esta no esté tan abrasiva. Con un destornillador largo y un trapo, la metemos en el interior de la botella y limpiamos. Esta es la herramienta para quitar el tapón de precarga. Yo la he hecho con una caña de medida de 30.4. Pero también lo pueden sacar con una pinza en L, teniendo cuidado de no dañar las esquinas. Luego procedemos a aflojar las tuercas del tubo de soporte. Ahí pueden observar los resortes. Como está todo sucio, de grasa, con la entrada de agua y mugre. Y una vez sacados los resortes procedemos a limpiarlo. Y acá procedemos limpiando el interior de la cámara del resort. Así pueden observar el estado, como está el aceite y el agua. Todo eso ya con la suciedad. Aquí en el interior de la botella. Quitamos los tapones de los resortes. Recuerden que el más largo va mirando hacia abajo. Y el más cortico hacia el lado de la parte de precarga. Le tiramos el elastrómetro. Ahí están los resortes, el elastrómetro y las tapas. Aquí ya está todo limpio. Para limpiarlo, si el resorte tiene un poco de mugre o así oxidaciones, podemos utilizar gasolina y un trapo. Simplemente está engrasado con un trapo limpio y podemos desengrasarlo y quitarle toda la portería. Esa es la grasa que le vamos a echar. Esta grasa es básica. Es una grasa a base de calcio. Es barata la verdad, ¿vale? Aquí en Colombia mil pesos es el tarrito. Engrasamos los tubos de soporte. Los resortes. Recuerden que la parte larga del tapón va mirando hacia abajo. Procedemos metiendo los resortes. En este caso yo recomiendo aplicarle un poquito de teflón a las tapas de precarga. Para que así cuando esté puesta en la suspensión no se filtre agua. Ya que este es un sitio de la entrada de agua y mugre. Aquí con una navaja voy a empezar a retirar el retenedor y la suspensión. Simplemente lo ablojo un poquito y después con un destornillador de paleta me ayude. Ahí están los retenedores. Este es el casquillo. Para poder retirar el casquillo como se ve en la imagen introducimos un desornillador de paleta en la ranura. Que está por lo general mirando hacia adelante y giramos 90 grados. Sea izquierda o derecha y giramos hacia arriba. Ahí pueden observar el casquillo. Aquí procedemos al engrasado del casquillo. También al engrasado de los retenedores. Una vez listo esto colocamos el casquillo dentro de la botella. Y luego ponemos el retenedor. Y una vez ya lista la barra, preparamos para poder cortar la botella. Ya está todo listo. En este momento ya hemos finalizado. Pero yo recomiendo siempre echarle unos de 10 a 15 mililitros de aceite por cada botella para que esta trabaje mejor. Recordemos que estas suspensiones de fábrica vienen con grasa. Y la grasa en las primeras salidas se barre. Lo cual entra en las barras de fricción y está en el raya. Con el aceite evitamos eso. Ya que la suspensión está todo el tiempo lubricada. Apretamos los tornillos. Más acerca del mantenimiento de esta suspensión. Muchas gracias.